Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, agradezco por este nuevo día que me regalas, por permitirme abrir los ojos y contemplar la luz de un nuevo amanecer más. En esta mañana siento tu presencia y tu amor que envuelven a mi ser. Confío en que en este momento me bendices y me preparas para transitar este día en comunión contigo. Llena mi vida con tu bendición, permitiéndome comprender que incluso en las circunstancias más adversas estás presente para abrazarme y protegerme. Elevo esta sencilla melodía de mi corazón para alabarte y expresarte gratitud por todas las maravillas que realizas en mi vida y por las bendiciones que me rodean en esta mañana. Eres mi sostén en la existencia, el impulso que necesito para avanzar a pesar de los desafíos del camino. Señor, te pido que seas mi apoyo en cada momento de este día, que encuentre en ti la fortaleza necesaria para superar cualquier obstáculo. Alabado seas, Señor, por este hermoso día que me permites disfrutar. Señor, ilumina mi camino en los momentos de oscuridad y desánimo, siendo mi guía constante. Te abro las puertas de mi vida para ser verdaderamente tuya desde hoy y para siempre. Padre bendito, purifícame, elimina lo que no me conviene, lo que no me hace bien y lo que no me genera felicidad. En este nuevo amanecer, te pido un corazón indispuesto a descubrirte, ojos atentos, oídos despiertos, una mente y yo un corazón capaz de escuchar tu paso por mi vida. Te pido que tu mano renueve mi mente y sane mi corazón. Dame la valentía de enfrentar las causas de mis miedos y preocupaciones, venciéndolas con tu fuerza y poder. Hoy tengo la plena seguridad de que no me has abandonado y agradezco por tu constante ánimo en los momentos de dificultad. Señor, gracias por darme fortaleza en esta estresés, por sostenerme cuando siento que voy a caer. En este día, no me dejes sola, Señor, porque sin ti nada funciona bien. Acompáñame en todo momento, en las alegrías y dificultades. Muéstrame el rostro de tu amor, que llena de todo lo bueno. Permíteme sentirme en tu presencia, consciente de que siempre estás conmigo. Señor, dame fuerza y ánimo para no desfallecer durante ninguna dificultad difícil. Te pido, Señor, que cada día crezca mi amor por ti y que siempre cumpla tu voluntad con todo mi corazón. Señor, cantaré y alabaré, diciendo, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos.